Luego de la enorme y abrumadora cantidad de presentaciones de vehículos 100% nuevos, eléctricos, híbridos y a hidrógeno de parte de Toyota para el mundo entero, se nota que la marca japonesa más grande del mundo está buscando adaptarse a las nuevas realidades, porque si bien en un momento Toyota estuvo reacia a abrazar la electrificación masiva, al parecer se ha dado cuenta de que tiene que unirse a la fiesta y no perder mucho más tiempo. Es por esto que vemos presentación tras presentación, nuevo proyecto tras nuevo prospecto. Y pues podemos encontrar que nuevos modelos también se están actualizando, nuevos modelos bajo la teoría y la filosofía de Toyota están mejorando para adaptarse a las nuevas calidades en los nuevos futuros. Pero hay un modelo en específico que es uno de los más exitosos de su alineamiento, pero que no tiene mayores conversiones ni mucho menos tiene mayores avances, y esa es la Toyota Hilux. A la Toyota Hilux, bajo mi perspectiva, le falta todavía un cuanto a un board de parte de Toyota, un cuanto cariño para poder avanzar y rediseñarse. Porque es uno de los vehículos mejor comercializados de su alineamiento, especialmente en América Latina, pero al parecer recibe toda la espalda de parte de los directivos y ejecutivos de Toyota. ¿Por qué será esto? Algunos de los principales factores que me hacen pensar que Toyota podría prescindir de la Toyota Hilux muy pronto, es el tema de que ya está buscando otras nuevas opciones. Está muy arraigado en la mente de las personas de que la Toyota Hilux es un vehículo contaminante a gasolina y a diésel. Está también muy arraigado en la mente de las personas de que es un vehículo simple y sencillo. Es por esto que hacer una transición, un cambio demasiado brusco de la Toyota Hilux a una electrificación o una hibridación masiva, te haría problemas de identidad para la camioneta y con sus clientes. Es por esto que, bajo mi perspectiva y de modo de hipótesis, podríamos decir que tal vez Toyota preferiría sacar de circulación a la Toyota Hilux, dejar de fabricarla para siempre y traer un nuevo modelo de pick-up 100% eléctrica y un poquito más también adaptada a las nuevas tendencias. Si bien ahora podemos contar con el Toyota Stout, que es un vehículo pick-up más pequeño que la Toyota Hilux, que ya vendrá en 100% eléctrico, podemos darnos cuenta también de que la Hilux necesita ya una adaptación, necesita un avance y necesita un arreglo, pero al parecer no va a ser tan pronto y mucho menos va a ser realmente inmediato. Es por esto que yo veo que Toyota se va a encontrar muy pronto en la necesidad de traernos una camioneta pick-up 100% eléctrica grande de las dimensiones de la Toyota Hilux para competir con vehículos como la Ford Ranger, la Volkswagen Amarok, entre otras. Pero estas otras tampoco se están transformando vehículos 100% eléctricos, mucho menos la Volkswagen Amarok. Entonces, para mí, parece que es una tendencia mundial el hecho de que pronto algunas de las camionetas pick-up más tradicionales y geniales que hemos visto en los últimos tiempos van a prescindir de sus servicios, ya no van a ser fabricadas y van a tener una fecha de casualidad bastante pronto. Es por esto que, bajo mi perspectiva personal, sí creo que Toyota tiene unos planes un poquito más grandes para Toyota Hilux y en cuanto a grandes, pienso que les va a tirar un montón de tierra encima para enterrarlos de todas maneras y de a dejar de fabricarlas como deben hacerlo y van a comenzar a traernos una camioneta grande pick-up con otro nombre. Esto es lo más triste de todo, que los nombres y las historias se están perdiendo para traernos vehículos nuevos adaptados a las nuevas tendencias. Porque si bien la Toyota Hilux no se vende en los Estados Unidos ni tampoco se comercializa de manera muy exitosa en Europa, se comercializa muy bien en América Latina. Tal vez es por esto que la Toyota la está dejando para el final la evolución de la Toyota Hilux. Porque vemos que el mercado latinoamericano no es tan competitivo, no es tan pudiente y por ende también no es tan relevante para los planes de Toyota que dejen al auto rey de ventas en esta parte del mundo así como está el mayor tiempo posible. Es más, inclusive podríamos aquí traernos otra hipótesis. América Latina es tan lenta en temas de cambios, de regulaciones y de fabricación y creación de leyes para que los autos sean 100% eléctricos dentro de sus carreteras que van a fabricar 100% de autos eléctricos para Europa, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y demás. Pero para América Latina todavía no van a seguir trayendo por muchos años más autos a combustión interna. Es por esto que yo creo que Toyota todavía no tiene planes de actualizar, mejorar en ninguna instancia la Toyota Hilux. Porque no es necesario. Aquí nuestros presidentes, nuestras leyes y nuestros reglamentos no van a obligar a las marcas más grandes del mundo a traernos autos 100% limpios por un buen tiempo más. Es por esto que, dada la casualidad, no van a comenzar a actualizar ni a darnos ninguna noticia relevante acerca de la Toyota Hilux todavía. Es por esto que sí. Entonces, en un mundo paralelo, en un mundo de hipótesis bajo mi perspectiva personal, va a existir una camioneta pick-up 100% eléctrica del tamaño de la Toyota Hilux para Europa y para Estados Unidos. Pero para América Latina vamos a tener la Toyota Hilux sí, con facelips rediseñadas, más bonitas, cada vez más chéveres y mejores equipadas, pero 100% contaminantes. Así es, con gasolina, con diésel y a lo mejor híbridos. Pero más allá, no creo. Es por esto que estamos viendo pues la nueva Toyota Hilux al Prado, que sí, va a venir una versión 100% eléctrica, muy bonita. De otros, muchos otros autos de Toyota increíbles que ya se van a poder conducir solos, que ya tienen celdas de combustible de iones de litio sólidos. Es decir, ya son baterías de estado sólido. Y se van a comercializar fuertemente en Europa, Estados Unidos y demás países del primer mundo. Pero para América Latina todavía no nos llegan muchas noticias. Todavía no hay un Yaris 100% eléctrico que podamos ver por las calles o que ya está por lo menos en tema de presentaciones o en bosquejos, nada por el estilo. Tampoco podemos encontrar algún otro vehículo barato de Toyota que esté evolucionando hacia adelante, principalmente enfocado en el mercado latinoamericano. Lo que estamos viendo, sí, es que los autos más interesantes que se venden en Europa y en países del primer mundo, repito, están avanzando. Y la gente, por supuesto, ya tiene plata para comprar, tiene plata para invertir en nuevas tecnologías, en nuevos vehículos. Pero ellos saben perfectamente que a América Latina le va a tomar todavía bastante tiempo adaptarse a las nuevas tendencias y a las nuevas requerimientos de, por supuesto, los gobiernos que ya de por sí son lentos. Es por esto que yo os creo fielmente luego de pensar muy bien el hecho de que podrían quitar a la Toyota Hilux o no para traernos un nuevo modelo 100% eléctrico. Además, pienso que muy probablemente la Toyota Hilux se quede como está mucho más años a partir del año 2030. Porque a partir del año 2035 ya Europa está obligando a todos los vehículos a ser 100% limpios. No va a ser el caso de América Latina. En América Latina todavía van a traer con los brazos abiertos autos 100% contaminantes, con gasolina y cualquier tipo de combustible fósil que pueda haber por ahí. Es por esto que Toyota no se apura. Quiero ser bastante claro en este punto. Toyota todavía no se apura en mejorar ningún vehículo que se venda bien en América Latina porque no considera que sea necesario. Ellos saben perfectamente que en América Latina se van a demorar un montón todavía en implementar y hacer la ley que los autos sean 100% limpios. Es por esto que ellos están tranquilos con este continente, están felices y van a seguir traiéndonos las autos con las mismas fórmulas que siempre ha sido. Todos a gasolina, todos a diésel. Pero ya para Europa y Estados Unidos, repito, las novedades, las invenciones y los nuevos sistemas de propulsión 100% limpia están a la orden del día. Es por esto que si tú estás pensando como mucha gente que me escribe en la caja de comentarios ¿Dónde van a traer los autos eléctricos para América Latina? ¿Cuánto es el precio oficial para esta parte del mundo? ¿Qué fecha llegarán? Pues déjame decirte que sí, puede llegar. Pero lo más probable es que todavía, gracias a las regulaciones lentas y tardías de esta parte del mundo, todavía tengamos un gran porcentaje de posibilidades de que tengamos muchos autos todavía contaminantes. Así que tu Corolla, tu Yaris, tu Edge, todo lo que tú quieras, inclusive también la genial Toyota Hilux, va a seguir siendo la misma configuración. De a poquitos van a tratar de meter los autos 100% eléctricos a esta región, pero no realmente ni necesariamente porque sea una obligación de parte de ellos, sino más bien porque es algo que están tratando de probar, si es que les sale más rentable ya dejar de fabricar autos 100% contaminantes y volver a los autos 100% eléctricos, pero por lo pronto no hay ninguna necesidad de que lo hagan y al parecer tampoco va a haber en el futuro una necesidad muy grande de que la Toyota Hilux sea modificada por lo menos para esta región del mundo. Puesto que si cambiará en los países del primer mundo les traen una camioneta nueva grande y eléctrica, sí, para América Latina seguramente tendremos más de lo mismo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!